Amigos de Buenos Días Oriente, en su segmento Ejercítate, vamos a aprender a realizar una rutina para piernas. Para ello ya nos encontramos en Maximum G, que está ubicado aquí en el departamento de San Miguel. Así que acompáñame en este reportaje. Jack, bienvenido a las cámaras de Buenos Días Oriente. Mucho gusto, siempre es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a hacer un poquito de lo que es la rutina de piernas. Bueno, para comenzar vamos a empezar con la extensión de piernas. La rutina va a consistir de cuatro ejercicios. Entonces vamos a empezar, miren, el ejemplo. Subimos despacio y bajamos. Bajamos. Despacio, siempre controlando el peso. La rutina consiste de cuatro series de diez repeticiones. Despacio. Bueno, hoy ya está realizando el ejercicio. Este ejercicio es completamente para el cuádrice. Hacemos una extensión completa. Hacia arriba. Hacia arriba. Eso. Baja despacio. Y subimos. Igual, arriba. Eso. Otra vez. Excelente. Estamos trabajando la zona del cuádrice, de la pierna. Bueno, continuamos con la rutina. Hoy vamos a trabajar un poquito aquí en la zona del femoral. Vamos a subir despacio, de esta forma, y bajamos despacio. Vamos a hacer igual una rutina de cuatro de doce repeticiones. Eso. Eso. Despacio, siempre controlando el peso. Bueno, ahora vamos a realizar lo que es la sentadilla frontal. Nuestra amiga aquí va a hacer el ejemplo. Subimos la barra. Eso. Y bajamos como una sentadilla normal, menos que la barra va al frente. Eso. Eso. Siempre hacemos repeticiones de diez repeticiones de cuatro series. Excelente. Este ejercicio nos ayuda mucho para el cuádrice. Siempre estamos trabajando la pierna completa. Eso. Bueno, amigos. Para ir terminando, vamos a terminar con una serie de pantorrillas. Trabajar los gemelos de las piernas. Y de esta forma, solo moviendo sus talones, bajamos y subimos. Mira. Excelente. Mira. Eso. Hacemos una rutina siempre de cuatro repeticiones, de cuatro series, de diez a doce repeticiones. Con un peso que usted lo pueda controlar. Y así hemos finalizado esta rutina de ejercicios gracias a nuestro amigo Jack Flores. Y lo mejor de todo es que aquí puedes encontrar horarios accesibles desde cinco de la mañana hasta nueve de la noche, de lunes a sábado. También nuestro amigo Jack te comparte cómo los puedes agregar en las redes sociales y la ubicación. Bueno, Nancy, nos puede encontrar como Máximo Gimnasio en Facebook y estamos ubicados sobre la avenida José Simón Caña, una cuadra antes de Correos. Así que la invitación ya está hecha para que usted visite este gimnasio y también luzca esos glúteos, esos músculos espectaculares. Para Buenos Días Oriente soy Nancy Méndez.